Y hablamos del Chase, pues también está la de Glow in the Dark. No sé qué más haya referido a los Funkos. Hay Flocket, que es la versión como que peludita de cada... Los furros. Sí. Que también me acuerdo... También empezó... No, no lo daría igual. Sí, el Funko furro es el Flocket. Este... Que no, no tiene nada que ver con furros, solo son peluditos. Sí. O sea, no son animales en sí. Que también me acuerdo de los tazos, porque los tazos de la WWE... Sí, sí, sí. Empezaban a salir con pelitos y... ¿De la WWE con pelitos? Ajá. ¿Cuáles tenían? Tenían los atuendos de Kelly Kelly. Me acuerdo que tenían en su outfit así, tenían pelito. Estaba muy mal interpretado. Sí, sí, la neta sí, pero pues ahí estaban. Ahí estaban. No sé quién se le ocurrió. Venían en bolsita, obviamente, para que no se mancharan. Pero sí, a eso me recuerdo también. Así como dijiste ahorita que los Chase eran los shiny. Sí. Los Flockets son los peluditos furros. Sí. ¿Qué más? Hay versión metálica. El Diamond también lo vimos. El Diamond también lo vimos. Hay versión... ¿Doradas? Esencia, vamos a decirle esencia. Y los dorados, estoy peleado con los dorados. Se me hace una estupidez. ¿Se hacen feo las doradas? Se me hacen bien feo. O sea, hazte cuenta que te agarraste este Funko, mételo en pintura dorada y ahí está otro Funko. Es lo que no me gusta de los dorados. Que, o sea, un mismo molde lo repitas, pero con color de... No sé, a mí sí me gustan. ¿Sí te gustan? No, yo no. Sí, 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 sí. A mí no me gustaron nada. Sí, sí, sí. Obviamente depende del detalle que tiene la figura. O sea, no compraría un Shawn Michaels dorado porque pues digo, no mames. Pero este que tiene mucho detalle, sí se viera muy... O sea, se vieran todos los grabados y todo eso. Siento que sí luciría en dorado. O sea, concuerdo contigo que hay cosas que completamente doradas sí se vuelven insípidas. Pero a lo mejor esta sí me gustaría. Aunque fíjate que el Funko más caro por la fecha hasta ahorita son dos Funko dorados que se vendieron en subasta en dos millones de pesos más o menos. Gracias.